El Parlamento de Canarias, después de una comunicación enviada por el Gobierno, acordó por una amplia mayoría solicitar del Gobierno y del Estado la paralización de las autorizaciones concedidas a Repsol para llevar a cabo prospecciones en el entorno de nuestras aguas. Paralelamente a la decisión del Parlamento, todos los ayuntamientos de la isla de Lanzarote, todos los municipios de la isla de Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura y el Cabildo de Lanzarote han demandado la paralización de las autorizaciones concedidas a Repsol. Una propuesta de resolución del último debate de la nacionalidad aprobada por el Parlamento apunta en la misma dirección. El Gobierno de Canarias ha acordado interponer recursos ante el Tribunal Supremo para paralizar las autorizaciones que se han concedido a esta empresa privada. Y mañana tendremos en Fuerteventura y en Lanzarote especialmente, tendremos la relación, la presencia, la fuerza de la sociedad de estas dos islas a las que seguirán sumando paulatinamente otros canarios en exigencia del Gobierno del Estado para paralizar las autorizaciones concedidas a Repsol. Coincidirá mañana aquí las manifestaciones de Lanzarote, la de Fuerteventura, la que está programada también en Gran Canaria, con un movimiento de los canarios que están fuera. A través de las redes sociales, especialmente los jóvenes canarios que estudian en Madrid y en Barcelona, también mañana van a expresar su no rotundo a las prospecciones. ¿Y por qué una mayoría aplastante de la sociedad canaria dice no a que se lleven a cabo prospecciones que pueden dar lugar a la explotación de petróleo cerca de nuestras costas? Lo decimos de una forma caprichosa. Se nos ha ocurrido oponernos a extraer, como algunos dicen, el recurso más importante que se busca hoy en el mundo, que es el petróleo. No. No se trata de una posición caprichosa. Se trata de una posición argumentada. Una posición rotunda en contra, meditada, razonada, y que tiene sus apoyos fundamentales en nuestro modelo económico. El modelo económico que ha permitido que Canarias, que hasta hace apenas tres décadas éramos un pueblo emigrante, se haya convertido en un pueblo de oportunidad para otra gente que ha venido de fuera. Un pueblo donde hemos encontrado actividad económica que ha generado bienestar en Canarias. ¿Y cuál es esa columna vertebral? ¿Cuál es esa actividad económica que nos ha permitido cambiar las cosas, el rumbo en Canarias? Pues una actividad económica que tiene que ver con las enormes posibilidades que tiene nuestro archipiélago en torno a los valores que nos ha dado la naturaleza. Ese es nuestro potencial. El más importante de todos. Nuestro clima, nuestro paisaje, la calidad de nuestro cielo, la extraordinaria biodiversidad que tiene el archipiélago tanto en tierra como en mar, que nos convierte en uno de los lugares en función de su tamaño y de su población más ricos desde ese punto de vista del mundo. y en torno a esos valores se ha ido desarrollando una industria, un sector económico que es el turístico que nos ha servido para generar una actividad económica que nos ha permitido avanzar, progresar. Es verdad que el turismo no debe ser el único sector, es el más importante de todos y tenemos que complementarlo con otros sectores. Pero estamos trabajando para ir transformando nuestro modelo económico desde el respeto al más importante de todos que es el turístico e irlo complementando con otros sectores que permitan tener una actividad económica sostenible en el tiempo. Una actividad económica sólida, de calidad, potente, que dé posibilidades de trabajo pero sostenible en el tiempo. Tenemos que huir de las cosas coyunturales, de las cosas que tienen un principio y que tienen un fin desde el punto de vista de generar actividad económica porque la experiencia que tenemos ha sido mala. La experiencia de habernos apoyado complementando al turismo en un sector como el de la construcción que en poco tiempo, en apenas 10, 12 años de gran desarrollo, generó una actividad frenética que ha dañado nuestro territorio y especialmente nos ha dejado un lastre que vamos a tener mucho tiempo para recuperar ese lastre que nos ha dado un sector, el de la construcción, porque nos hacían ver que un tema coyuntural que generaba mucha actividad era la solución y no es la solución. Ahora nos hablan de otra cosa, también coyuntural, porque el petróleo es coyuntural, el petróleo es para un tiempo, tiene un principio y tiene un final y nosotros queremos tener un bienestar no solamente para esta generación de canarios que vivimos ahora sino para las nuevas generaciones de canarios. Tenemos que complementar la actividad turística apostando precisamente por lo que estamos apostando por poner en valor apoyándonos en esos recursos que nos ha dado la naturaleza una industria ligada al conocimiento. En eso estamos. Aprovechar toda la importancia que tiene nuestro cielo para que la astrofísica pueda desarrollar una industria que permita generar empleo. para que de la extraordinaria biodiversidad que tenemos podamos desarrollar una industria biotecnológica tanto energética como farmacéutica como cosmética como agroalimentaria. Para aprovechar las posibilidades que nos da el mar en todas sus vertientes energía eólica energía marina proveniente de las olas desarrollo de una actividad económica en torno a la investigación y el desarrollo que en este momento se está llevando a cabo en el mar. Hay que recordar que somos uno de los sitios donde más actividad investigadora tenemos en el mar. Banco de Alga Parque Científico Marino Las Palmas Instituto Oceanográfico Instituto Canario de Ciencias del Mar Plataforma Oceánica de Canarias Estamos llevando a cabo además proyectos que son extraordinariamente novedosos y que van a generar empleo como es un proyecto el proyecto de tropos patrocinado financiado por la Unión Europea que se trata de en el mar Oceanos del Futuro que tiene que ver con el diseño en Canarias se está haciendo esto en Canarias en la plataforma oceánica un diseño de una plataforma pero no una plataforma petrolífera una plataforma donde se conjuga la experiencia de producir energía al propio tiempo facilitar el desarrollo de la acuicultura y ser un centro para actividades de deportes náuticos en el Tamar eso se está diseñando en Canarias quiero decir con esto que estamos trabajando en sectores que pueden ser sostenibles en el tiempo igual que tenemos que seguir potenciando el sector primario porque el sector primario nos ayuda como ponedor del paisaje en Canarias el turismo del que hablamos significa en Canarias el 30% del Producto Interior Bruto Canario significa un tercio de los empleos que tenemos en Canarias del sector turístico pero si hablamos de Lanzarote y de Fuerteventura hablamos de otras magnitudes cuando hablamos de Lanzarote y Fuerteventura hablamos que el turismo en estas islas en las dos significa el 51% de su Producto Interior Bruto el 51% significa que en el caso de Lanzarote el 54% de los empleos el 54% de los empleos de Lanzarote giran en torno al sector turístico es decir el 54% de las 51.000 1.600 personas que en este momento están ocupadas más de 35.000 dependen del sector turístico en el caso de Fuerteventura el 53% de los 36.000 majoreros que en este momento están trabajando son del sector turístico directamente digo esto porque es muy importante cuando nos hablan de empleo derivado del petróleo pongamos en la balanza los puestos de trabajo que dependen en este momento de una actividad sostenible en el tiempo sin riesgo sin asumir ningún riesgo todo lo contrario lo que podemos hacer es mejorar y lo que significaría una actividad que no solamente no produce empleo sino que nos destruye el que tenemos porque la pregunta no es cuántos empleos puede crear Repsol en Canarias porque esa pregunta ellos mismos la han ido desmontando ayer en distintas comparecencias que ha ido teniendo en las islas el jefe de explotación de la compañía ya reconocía que no se emplea no se crea empleo directo que puede haber un empleo indirecto que él cifraba en 5.000 vamos incluso a verle el beneficio vamos a ver el beneficio de la duda a que puedan ser 5.000 merece la pena arriesgar todo un modelo económico que tenemos garantizado porque tenemos los elementos para que esto sea para siempre sostenible en el tiempo lo podemos arriesgar porque por permitir una actividad económica de riesgo porque ellos mismos reconocen que es una actividad de riesgo lo reconoce no solamente cualquier persona medianamente sentido común sabe que es una actividad con riesgo sobre todo porque estamos hablando de llevar a cabo prospecciones en unas profundidades de unas aguas que no es habitual en ninguno de los yacimientos que hay en el mundo y que las experiencias que se han ido produciendo son muy negativas que el incidente del Golfo de México fue como consecuencia de una gran profundidad donde no podían acceder los buzos y solamente los únicos medios eran a través del robot no funcionaron y hubo que utilizar 6.000 barcos y aquí sí 50.000 hombres para intentar parar la marea negra la experiencia hay experiencias en el mundo de explotaciones en otros niveles pero no en las grandes profundidades y aquí estamos hablando de dos cosas que son totalmente diferentes y tiene que ver con la profundidad primero primera cuestión nos han dicho el empleo vinieron diciendo al principio que eran 50.000 empleos ya reconocen que no hay empleo directo han intentado manipular la verdad engañarnos aprovechándonos de una situación mala que tenemos la economía en general que hay mucha gente desesperada que no tiene trabajo aprovechando esa situación para intentar manipular la verdad y engañarnos con el tema del empleo segundo nos intentaron también colocar a nuestra gente el otro mensaje si no lo sacamos nosotros lo saca Marruecos no tiene que ver nada una cosa con otra son dos cosas absolutamente diferentes son dos yacimientos si es que tuvieron petróleo que no tiene que ver nada uno con el otro quien tenga curiosidad puede cualquier geólogo a cualquier persona versada en estos asuntos y les dirá les explicará que las autorizaciones que se han conseguido Marruecos en la parte de Marruecos son autorizaciones que están en la plataforma continental la plataforma continental con una profundidad de la lámina de agua entre 50 y 200 metros esas son las autorizaciones que están conseguidas en la parte de Marruecos profundidad máxima del agua entre 50 y 200 metros a partir de los 200 metros saben ustedes que la prospección hay que seguir bajando hasta encontrar el recurso en este caso el petróleo en la parte de Canarias no está en la plataforma continental sino está lo que llamamos el talud continental y el talud continental tiene una profundidad entre 500 y 1300 metros a partir de los 500 o 1300 metros hay que profundizar los dos kilómetros hasta llegar a donde está en estos momentos el recurso es decir no son no es la misma cosa son dos cosas diferentes Marruecos puede extraer su petróleo con las debidas medidas y garantías de seguridad que exigiremos a la comunidad internacional pero el petróleo de Marruecos no tiene que ver nada con el petróleo que podamos tener en Canarias absolutamente nada de nada por eso tenemos que mantener una posición de firmeza en este sentido nos han dicho que bueno pero es que no hay riesgo porque la distancia a la que está de las costas Canarias es a 61 kilómetros han intentado de nuevo y es la preocupación que tenemos que tener el por qué no dicen la verdad las autorizaciones que ha concedido el consejo de ministros a Repsol es una autorización en un espacio de 6.500 kilómetros cuadrados 6.500 kilómetros cuadrados es aproximadamente la superficie de todo el archipiélago canario eso es lo que tiene Repsol en este momento tiene una autorización para que en esa superficie podra llevar a cabo los pinchazos que estime conveniente presentando el correspondiente proyecto para ver si hay petróleo pero en toda la superficie y esa superficie abarca desde los 61 kilómetros es verdad que si van al punto más lejano hay 61 kilómetros pero la realidad es que están autorizados a llevar a cabo la prospección en el punto más próximo que está a 9 kilómetros 600 metros la costa que el castillo en Antigua está a 9 kilómetros 600 metros de la zona autorizada para las prospecciones es decir para que nos entendamos se pueden llevar a cabo prospecciones con las que tienen las autorizaciones que tiene Repsol en estos momentos a una distancia de nuestra costa aproximadamente si estuviéramos en Gran Canaria entre el puerto de la luz y el túnel de la baja el puerto de la luz y el túnel de la baja lo que pueda hacer cualquiera corriendo por la mañana el recorrido del frente marítimo de Las Palmas esa es esa distancia o si está en Tenerife la distancia entre Santa Cruz y la laguna o si está en Lanzarote aproximadamente la distancia entre el hotel Gran Arrecife y el aeropuerto aproximadamente y si estamos en Fuerte Aventura entre puerto y el aeropuerto el parador aproximadamente esa es la distancia entre Lobos y Lanzarote esa es la distancia no hay más y Repsol está autorizado dentro de esa franja a poderlo llevar a cabo donde quiera no está limitado esta es la realidad la realidad es esta no hay más realidad que esta estas son las cuadrículas que tiene autorizadas Repsol estas son las autorizaciones si vamos a un punto más lejos está efectivamente a 60 kilómetros pero si vamos al punto más cercano donde está autorizado son 9 kilómetros 600 metros esta es la autorización nos han dicho que bueno que en el caso de Canarias como está tan distante pues no hay riesgo el otro día en Río de Janeiro no sé si leyeron la noticia se produjo un incidente a 370 kilómetros de la costa y la agencia brasileña del petróleo ordenó suspender todas las estaciones a 370 kilómetros de la costa esto en las condiciones más desfavorables más favorables por eso estaría a 60 kilómetros pero a tiro de piedra está a tiro de piedra 9 kilómetros 600 metros nos han dicho como tiene mucha presión política en Valencia nos han dicho no, no, no pero es que en el caso de Valencia como está tan cerca así somos partidarios de paralizar las autorizaciones el caso de Valencia es este caso luego se lo entregaremos a todos los medios de comunicación una copia de esto este es el caso de Valencia las prospecciones en Valencia están autorizadas en todas las cuadrículas estas que están aquí si vamos al punto más cercano es verdad que hay un punto que está a 4 kilómetros y medio el punto más cercano es verdad pero si utiliza el mismo criterio que utilizan con nosotros ir al punto más lejano el punto más lejano está a 103 kilómetros es decir están es más peligroso en el caso de Canaria está más cerca en las condiciones más desfavorables para nosotros está más cerca la posibilidad del el último prospección que puede ser resol que en el caso de Valencia como dirá 103 kilómetros por eso tenemos que utilizar pues todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho que es lo que estamos utilizando para paralizar esas autorizaciones concedidas a Repsol porque estamos jugando de algo que es muy importante estamos jugando de un modelo económico el modelo económico por el que apostamos se puede discutir hay quien pueda pensar oiga yo creo que la actividad económica más importante que se puede tener es el petróleo es un planteamiento respetable pero que lo diga lo que no nos pueden decir es que el petróleo y las explotaciones petrolíferas son compatibles con el turismo no son compatibles con el turismo porque el mínimo incidente que se pueda producir en nuestras costas dañan la imagen más potente que tiene Canarias que son las de sus costas su paisaje sus condiciones naturales que son las de sus costas son asentidos son asentidos que son asentados son asentados que son asentados Gracias.